Pues qué tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en Fat Videos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fui. ¿Cómo están mis suscriptores y suscriptoras? Les mando un cordial saludo, un cordial abrazo. Y bueno, acuérdense, estoy en corazón rojo, de fondo negro, denle like y sigan haciendo accesorios en mi canal. Muchísimas gracias. Mira, en esta ocasión yo te voy a preguntar, ¿cómo es la manera correcta de asar tus chiles poblanos o cualquier chile? En este caso yo tengo en casita chile poblano. Entonces yo le puse un sartén con aluminio y vean cómo se está dorando de forma uniforme, ¿ok? Esta es una forma de asar tus chiles poblanos y esta es otra forma, directo en la lumbre, ¿ok? Yo necesito que tú me digas cómo lo hace, si directo en la lumbre o es más fácil con el aluminio, ¿ok? Vean, de hecho esto está directo en la lumbre y a lo mejor te puede hacer un poquito de daño, probablemente, ¿ok? Pero no creo. Y de este lado, pues así mi abuelita asaba los chiles y te quedan súper esponjosos. Mira, ya se empieza a quemar y bueno, acuérdate que para hacer tus chiles poblanos, primero los tienes que lavar con bastante jabón y enjuagarlos con agua para que los puedas ya asar. Vean, qué bonitos están quedando. Ahora vamos a ver de este lado cómo se están asando. Mira, ¿cómo te gustan más, mis amigas y amigos? O sea, tú que se hacen así, directo en la lumbre o directo en el papel aluminio, ¿ok? ¿Cuál es la forma más rápida? Esto fue una cápsula muy rápida. Vamos a ver por acá este. Ay, mira, ya se le cayó la colita. Sí, mira. Ve cómo se está asando directo en la lumbre. Ok, ve el asado, si es perfecto o aquí en el papel aluminio, ¿ok? Tú me vas a decir cuál. Acuérdate, estuviste en FAD videos. Aprendí otra cápsula con tu amiga, Fabi. Acuérdate que todo picante natural, chile natural, es anticancerígeno. Consume frutas y verduras, ¿ok? De todo un poco, pero no omitas ninguna, ¿ok? Bueno, estuviste en FAD videos aprendiendo otra cápsula con tu amiga, Fabi. Quita el estrés, sé feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano. Si sales de casita, cúbrete con careta, guantes, con lo que están anunciando el gobierno. Y cuando ya regreses a tu casita, sanitiza todas las cosas que manipulaste fuera de ella. Bueno, nos vemos hasta la próxima cápsula. Que estén muy bien, mis amigas y amigos de YouTube. Bye.